Muy buenas a todos, soy Ruseid y hoy os traigo el capítulo número 8 de The Order de 1886 y bueno, estoy aquí con la líder rebelde, parece ser, parece ser la líder rebelde y vamos a Blackwater a ver qué está haciendo la compañía de las indias que parece ser la que tiene las cosas malas, malas, malas y que parece ser que también hay híbridos de pura sangre y eso también da un poquito de más rollo pero bueno Bueno, vamos por el capítulo 9 del juego, creo que hay 10 capítulos no, no sé yo, yo creo que por lo que he oído duraba 10 horas el juego, cuando lo es normal Vamos para allá Entre los dos Pues vamos Ah, que si no le doy pa'lante hasta el fondo No termina Ocupate del guardia ¿Obreros? Sí Deprisa, a cubierto ¿Quién va? ¡Esto es propiedad privada! Ah, me lo temía Me perdí en los túneles ¿Quién demonios es? Otro viajero perdido en esta ciudad infernal, al parecer Si no le importa ¿Dónde estoy? En los muelles de United India En los astilleros Blackwall Ah, pues no es donde esperaba Pues tiene que volver por donde ha venido ¿Volver por los túneles? Sería más sencillo salir a la calle ¿No le parece? ¡Lárguese! No es nada Está descansando Aunque puede que luego le duela un rato la cabeza Pues sí, le va a doler un poco la cabeza Ahí está la calle La ciudad está ampliando el dique La palanca del intercambiador está aquí Vamos para allá ¿Y ahora nos metemos en la vagoneta esta o qué? Échame una mano Primo, que viene mi novia a verme Bueno, y esta mujer, ¿dónde está? Aquí Lista Solo un poquito más Vale Vale, para Ahora Para arriba Hay una forma de cruzar A ver si me dice otra vez lo de Échame una mano Y canto la canción esta Échame una mano Primo, que viene mi novia a verme Y que esté tan nerviosa Que no sé qué vestir a ponerme Ahí va Y mucho cuidado ¿Dónde pisas? Es canción Española Totalmente Olé Y para arriba, ¿no? Dame la mano Vamos por aquí Tras, tras Tito, 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 tiri Abriré la puerta desde dentro Ven, que te ayudo Vale, hop Ahora son súper amigos, ¿eh? Rápido Antes o después pasará una patrulla Solo un poco más ¡Tirador! ¡Tirador! ¿Y ahora qué? ¿Aún piensas que podemos Vencernos sin matar a nadie? ¡No te asomes! A ver si consigo llegar Al tirador ¡Corre! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero si ya le he matado ¿Y por dónde subo? Si ya le he matado A ver Ah, por aquí Pues creo que no Que no voy a poder hacerlo así Sin matar a nadie ¡Que voy! Toma Toma Algún he matado Menos mal que no iba a matar a nadie ¡Hostias! ¡Joder! ¡Ay, va, ay, va! ¡Que me matan! ¡Calle despejada! ¡No te muevas! ¡Yo me encargo del tirador! ¡Cuidado! ¡Hay uno justo aquí! No vayas a morirte Muy bien A ver Por aquí Alejo ¡Joder! Me he hecho aposta, eh Hoy Estoy fino, fino Con Con El apuntado, eh Del juego Hijo puta Toma Ya está, ¿no? Recupérate un poco ¡Hostias! ¡No tengo tiempo! ¡Hostias! ¡Me he matado! ¡Ah, parecía que ahí arriba había un tío! ¡Fuego de supresión! ¡Más guardias en la calle! ¡Allá que voy! ¡Ya casi estoy! ¡Arriba! O sea, para no matar al tirador me he tenido que cargar... Bueno, sí. Se lo va a cargar. ¡Puedes avanzar! ¡Es gracioso! ¡Es gracioso! ¡Es gracioso! ¡Vamos, avanza! ¡Yo te cubro! ¡Viene más allá! ¡Pues mantén la cabeza, gacha! ¡Sí, señor! ¡Objetivo caído! ¡Ve! ¡Yo te cubro! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡He entrado! ¡Voy aquí a la posición! ¡A ver! ¡Hola! ¡Venga, toma el por culo! ¡Hola! Sí, me ha matado, me ha matado, me ha matado porque me he quedado ahí flipado, digo... ¡Hostia! Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí lo... Lo hago. ¡DETRÁS DE TI! ¡Hostias! Es que le ha dado 18.000 millones de tiros. ¡A tomar por culo! ¡Ahí va! ¡Dale un beso en la boca! Estás jodido, tío, que te dan... ¡Tómate el agua ese! ¿Estás bien? ¡Sigue adelante, te cubro! Con... Empujado hacia adelante. Espera, 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 espera. Joder, que me... Me revientan. Joder. ¡Cuidado! ¡Acubierto! ¡Granada! Se acabó lo de ir de buenas. Joder, no estoy de humor para bromas. Dijiste que tenías pruebas. ¿Dónde? Paciencia, caballero. Ya casi estamos. Uy. Imagínate que nos engaña ahora. No creo. Hay que salir de aquí como sea. De acuerdo. No podemos quedarnos aquí. Pues vamos a darle caña a esto. Encontremos otro camino. Quizás se pueda abrir por el otro lado. Ay, mira, aquí hay algo. La United India Company está penetrando en el nuevo continente. Bueno, vamos a seguir mirando por aquí arriba. A ver qué hay por aquí. Por aquí no hay nada. 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 Mira, aquí hay un... Puede que la grúa funcione. Así debería bastar. Y ahora vamos para arriba. Tú subí ahí. Vamos para arriba. ¿Puedo alcanzarla? Sí puedes alcanzarla. ¿Ves? Como la puedes alcanzar. Venga, vamos. Ah, dale. ¿Llegas al otro lado? Sí, puedo llegar. Pues vamos a ver. Sí, ¿verdad que puede llegar? Ahí va. Está todo fuerte, eh. Aquí el amigo. Mira, aquí otro de estos de audio, que lo vamos a ver ahora. Sí, vamos a ver el archivo de audio. Mensajes desde el nuevo continente. 12 de mayo de 1884. Hoy es el cuadragésimo segundo día de nuestro viaje por el nuevo continente. Ser Stanley parece impaciente por concluirlo y regresar a su amada África. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que lo he leído. Pues ya está, ya lo he leído. O sea, si queréis seguir vosotros leyéndolo y una vez terminado, pues le dais la pausa y ya está. Porque hasta que lo leen ellos, hasta que lo lee el propio juego, tarda bastante, eh. Tarda bastante. A ver. Caballero. Por aquí. Pues venga, vamos. Caballero y tú también serás caballera, ¿no? Porque esas ropas y lo del agua negra, pues... Ahí va. Toma, toma el por culo. Esto es una mierda para esto. Fuera. Despejado. Por ahora. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí. Me voy a ir con la escopeta, eh. Vamos a ir con la escopeta, aquí la escopeta. Siempre es algo que me mola. Ya no sé cuánta gente he matado en este juego. Joder. Me parezco Rambo, no me jodas. ¿Qué está haciendo él aquí? Tranquila, Debbie. Habla sin miedo. Debbie, vamos. Es lo mismo que en la nave, Rani. La carga va a América y a las Indias Occidentales. ¿Cuánto? El doble de lo normal. Están compensando el tiempo perdido. Este envío no puede llegar a las costas del nuevo continente. Hay más. La seguridad está en alerta máxima. Mencionaron su nombre. Preparan una reunión. Aún tendremos suerte. ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados lores. Si viene por una reunión, podrás verlo por ti mismo. Eso no demuestra nada. Lord Hastings es chambelán y amigo. Está en nuestro consejo. Sí, al corriente de las operaciones de la Orden. Qué conveniente. ¿Imaginas conspiraciones donde no las hay? Examenalo y luego me hablas de fantasías. Me da a mí que el Nikola Tesla es de los rebeldes. ¿Ves? Joder. ¿A qué ir? La Rani de Yagamshi. De nuevo te sorprendo. La famosa reina guerrera que tomó las armas contra nosotros en la India. El ejército dijo que había muerto en Wallior. Siempre me he beneficiado de que los ingenuos me subestimen. Voy a la puerta. Caballero. Echa un vistazo a esto. Ahí. Están cargando la mercancía. Este sucio cargamento no debe salir de aquí. De prisa. Ah, pero le podía decir qué cojones es el cargamento. La salida es aquí. En vez de tenerme aquí, dando paseos de un lado para otro, matando gente que yo creo que es inocente. Bueno, la paga es mejor, pero no esperaba que hubiera tanto revuelo. Debbie. Vigila las rutas de escape. Debería ir como tu escolta. Es mi deber protegerte. Debbie. Es una orden. A ver. Venga, voy. Salta. Pero, hijo mío, corre un poco. Madre mía. La, 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 la. Venga, vamos. Vamos. Arriba. Arriba. Anda que... No irá más lejos. ¿Y para dónde quieres que tire? Eh, por aquí. Ayúdame. Échale un vistazo. Hay muchos guardias. Iremos con sigilo. Con sigilo. Con lo que me gusta a mí es sigilo. Y pega lo de beso, vuestro trabajo. Echa el chazo. Sí, señor. No veo la hora. No veo la hora. Hostias. Toma el per culo. Uy. Bueno, ya harás sigilo. Ya verás tú. Ya verás tú ahora. La diversión. ¿Pero qué? ¡Intrusos! ¡Alertado a la guardia! No era con sigilo. ¡Los intrusos aquí! ¡Poned a salvo a su señoría! Bueno, pues nada. Pues... ¡Granada! ¡Granada! ¡Oh, ya ha hecho ya! ¡Estaba ya! ¡Estaba ya! ¡Está cubriendo! ¡Está cubriendo! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me mató todo! ¡Eeeeh! ¡Me está disparando! ¡A tomar por culo! ¡Otra guardia! ¡Ahí va! ¡Qué hijos de puta, chaval! A ver, ¿para dónde tiro? ¡Me cago en la leche! Vale. ¡Hala! ¡Toma el por culo! ¡Hostia! Voy a cambiar de arma. Espera, espera. Voy a buscar aquí un arma en condiciones. Vale. A ver, bajemos con el elevador. Pues vamos. Muy bien. Vamos a bajar. Lista. Vale. Aquí dándole a la X. Está aquí. Más guardias junto al almacén. No es por aquí, ¿no? Esto es mío. Lo siento. Lo siento. Espera. ¿A dónde? ¡Me tienen acorralado! ¡No te muevas! ¡Yo te cubro! Pero si ese le he... Le he dado. Guardia neutralizado. A ver. ¡Vamos! Prepárate. Te hay que llegar al otro lado. ¡Hala! 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 ¡Hala que he liado! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya puta mierda de arma! No lo siento mucho, pero vamos. Prefiero... Esto es la tía, ¿no? Sí. A ver. Joder. Cabrón. ¡Te mueras, cojones! ¡Hala, fuera! ¡Más guardias por la rampa! ¡Guardia neutralizado! ¡Más guardias por la rampa! ¡Hala, vámonos! Estoy a tope, ¿no? Joder. A ver. Vamos para allá. Vaya colección de armas No hay nada raro La compañía exporta munición a todo el mundo Tirari A ver que es esto Nada No hay nada raro Coño Por ahora no hay nada raro No está la misma arma que llevo No te sorprende mucho Que los guardas de los muelles Tenga las mejores armas Por aquí A mi orden Cúbreme Desierto Un mal presagio Se habrán retirado por ahora Tal vez tengamos una oportunidad antes de que vuelvan Ahora Las pruebas Como desees Venga, las pruebas Quiero saber qué pasa ¿Ahora qué? Hay que inspeccionarlo Buscar marcas distintivas en las cajas Las cajas que buscamos Tienen la insignia de la compañía En el costado Nada Nada Busca la insignia Es un sello robo Esa Pero no puedo alcanzarla Aquella de arriba También Tengo que coger una Que esté por aquí Debemos encontrar una Que podamos alcanzar Una bombilla Muy gónica Hay aquí Te encontré Aquí Esto es lo que buscábamos Ayúdame a bajarla La barra Fíjate, caballero Contempla el mal Contra el que luchamos Vampiros Mía ¡Vampiros! ¿Cómo? Los híbridos consolidan su poder Con la protección de los licanos En tu país Hastings y su calaña Propagan su plaga Lord Hastings No puede ser uno de ellos Muchos en Whitechapel Han visto a tu noble Lord Acechando en las calles Por la noche Saciándose de mujeres oprimidas ¿El caso del destripador? Así es como lo llamáis ¿Cómo crees que el asesino Sigue evadiendo El cerco del comisario Conan Doyle? Whitechapel Se ha convertido En su comedero ¿Cuántos más de ellos hay? Como para infectar a una ciudad Sangre de Dios Madre mía Y todo eso son vampiros Joder que interesante Se está poniendo la historia El cargamento Aquí He encontrado combustible ¿Y cómo le ayudaría a esta mujer? Ah, vale Yo prenderé esta Tú prepara otra Ahí, ahí No me jodas, tío Vampiros Listo Por aquí Que me quemo Vamos Ayúdame a subir Muy bien Buscaré algo Para ayudarte a subir Sí, ayúdame Porque Si no me voy a quemar Aquí Pero fijo Venga Tírala Déjala caer He encontrado Otro bidón Joder, chaval La que vamos a liar aquí Bien Ya podemos prenderla Prende Prende Pasemos al resto Muy bien Ocúpate del resto de la carga Déjame este nombre A ver, señor Fuera Joder, cabeza Ve peor Me están dando la del pulpo aquí Joder Joder, no le he dado Ay, que te mueras Cojones Qué cabrón Un enemigo menos Hostia, es que me quemo Pues vamos a cambiar por este Pues venga, vamos para abajo Ay, no, espera Me cago en la leche Y, y, y Espera, espera, espera No Quiero coger ese arma Me cago en la leche Aléjalos Aléjalos Mientras prendo las cajas ¿Dónde estáis? Se nos acaba el tiempo Hoy también Pido como puedo Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí hay uno Objetivo caído A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Hostias, hostias, hostias Toma, cabrones ¡Hala! Joder, es que no sé si No sé por dónde venían los tiros Si la pava esa estaba disparando ¿Qué estaba haciendo? ¡Joder! Me cago en tú Aléjalos Mientras prendo las cajas Joder, pues Si tengo que volver a empezar todo Se nos acaba Cago en la leche, macho Venga, venga Saca la cabeza Ahí Venga, vamos ¡Joder! Joder No ha salido No ha salido, ¿eh? Sí ¡Hala! ¡Hala! Joder, chaval Qué cabrones Qué cabrones Y otra vez a repetir Venga, vamos para allá Aléjalos Mientras prendo las cajas Escomendero, abatido Paso a la siguiente Objetivo caído A ver Escomendero, abatido Voy para allá No voy a recargar No, no, ahí Tú te caes a la dos Y bueno Y me revienta El cabrón Ahí va, ahí va, ahí va Joder Un enemigo menos Joder, chaval Esa es la última Cerrada No me jodas Un peludo ¡Likano! ¡Likano! ¡Madre que me parió! Esos Ya, 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 ya Tan ¡Son De ¡Venga, ven! ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Joder! ¡Un huevo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahí! ¡A tomar por culo! ¡Ahí hay una puerta! ¡Rani, ¿estás ahí? ¡Debi! Me alegro de oír tu voz ¿Rani, estás herida? No, aún no Pero corre, derriba la puerta ¡Ahora mismo! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Reviéntalo! ¡No! ¡Nunca creí volver a verte, hija! ¿Cómo nos encontraste? ¡No hay tiempo! Las fuerzas de la compañía se reúnen en el astillero Debemos irnos Escucha No tientes al destino Hemos acabado aquí Vaya tela, vaya tela de capítulo Vampiros Hombre es lobo Bueno, de todo El consejo debe conocer este horror Ve con cuidado La compañía no tendría éxito sin amigos poderosos en el gobierno Ya viste cómo se han infiltrado hasta en tus propias filas Si es como dices, debería haber sospechado La guerra se ha vuelto contra los híbridos Ahora emplean la United India Company para sembrar el pánico en el mundo Debes ayudarnos Soy un caballero Juré proteger el reino No llevarlo a su ruina No confíes en nadie Adiós, caballero Ojalá nos hubiésemos conocido En otras circunstancias ¿Dónde podré encontrarte? Llámame en Whitechapel E iré allí Grey ¿Qué demonios sucede? Ahora no, Isi No me des la espalda Te vi en Whitechapel ¿Me seguiste? Estaba preocupada Después de la batalla en el puente huiste como un loco No sabes nada Menos que nada ¿Se trata de una operación de infiltración? ¿Es lo que pretendes? No es el momento ¿Qué te ha pasado? Desde que mataron a Mallory Cuando te miro ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? No sé Un desconocido Uno del que no sé si fiarme Sea lo que sea Por el amor de Dios, cuéntamelo Esta vez no Mantente alejada de mí Por tu bien ¡Tú! Busca al general Lafayette Y que vaya a la biblioteca La conspiración ha infectado el consejo hasta la médula Es una acusación monstruosa Me niego a creerla Si el Lord Canciller me lo permite No lo permitiré Y no quiero volver a saber nada de esas ridículas sospechas Conozco a tu padre desde hace mucho Y nunca lo había visto tan obstinado Tus acusaciones hieren el corazón mismo del imperio Y no podría soportar Otro golpe como la pérdida de Mallory Solo tiene que ir al astillero de Blackwall ¿Y para qué? La devastación fue total Un claro incendio premeditado Según el comisario Doyle Parece ser que vieron a un pequeño grupo de rebeldes en los muelles Era algo... ¿Cómo es lo que suele decir el comisario? Ah, sí, elemental ¿Y tú qué crees? Prefiero no opinar Si quieres Podría hablar con el Lord Canciller para que trate el asunto ante el consejo Si es cierto que hay un traidor entre nosotros Los conspiradores lo sabrán todo ¿Qué propones? Hay que colarse en United India House al amparo de la noche A buen seguro habrá algo allí que arroje un poco de luz sobre los sucesos de los últimos días ¿Y rompir en el cuartel general de la compañía? Mallory, tú sois iguales A situaciones desesperadas, medidas desesperadas Quiero que me ayudes, Alistair No creo apropiado que se viese al caballero comandante Tú conoces el lugar Te necesito para moverme por el recinto de United India House Si en efecto existe una conspiración Tu testimonio tendrá mucho peso ante tu padre De acuerdo Pero no podremos infiltrarnos solos en el complejo Y si lo que dices es cierto Hay pocos en los que podamos confiar Mi hermana, Lafayette No puedo involucrarlos sin más pruebas ¿Quién pues? Creo que conozco a la persona apropiada Gracias hermano Nos acercamos a United India House Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal Tranquilo He preparado nuestra incursión Acceder al complejo resultó un poco más complicado de lo previsto ¿Aquí es? ¿Tiene una entrada trasera? Podría decirse así Bueno pues parece que tiene 11 capítulos el juego Bueno tendrá más Por lo que veo Porque todavía queda mucha historia Pero vamos a dejar aquí el capítulo número 8 Que la verdad es que ha sido un capítulo bastante Bastante potente Bastante bueno Así que bueno Si os ha gustado darle a like Suscribiros, compartir Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!